En la provincia de Pastaza, en el límite entre Ecuador y Perú, se encuentra ubicada la comunidad Tiquias, que guarda los saberes ancestrales de la nacionalidad achuar. Con el objetivo de dar a conocer parte de los saberes ancestrales de esta comunidad, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó una exposición en la que a través de fotografías, instrumentos propios del lugar y testimonios de yachas o sabios, se mostró parte de las creencias de esta nacionalidad. Nosotros, como mujer achuar, hacemos el cerámica donde podemos beber la chicha. Más allá, en lo que hay grande, se llama amuis, es vasija de barro, donde ellos preparan la chicha para sobrebeber. Creyentes de la ruta, dios máximo de esta comunidad, se encargan de realizar artesanías en barro, además de bisutería de semillas. La bebida tradicional de este pueblo es la chicha. Voy a contar sobre cómo la preparamos la chicha. En primer lugar, los hombres hacen chacra, después ellos cultivan para cosechar, para que produzcan yucas. Ya cuando maduran, ellos mantienen chacras limpios para que crezca más rápido la yuca. La comunidad no tuvo contacto hasta la llegada de los misioneros en la década del 60. Sin embargo, en los últimos años se encuentran promoviendo el turismo comunitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!